Hola amigos, espero que se encuentren bien. Esta es la actividad de este momento que está ocurriendo aquí en el volcán que se ha comenzado a formar hace ya 12 días en la isla de La Palma. Como ustedes pueden ver, la actividad está concentrada en una serie de cráteres que están alineados a lo largo de una fisura y de los cuales los cráteres de la parte más alta están generando actividad explosiva con mayor intensidad a través de estas fuentes de lava que emiten material incandescente y que obviamente se observa con mucha facilidad en la noche. Mientras que los cráteres que están más abajo en el cono están dando lugar a la formación de coladas de lava. Ya sabemos que una de ellas alcanzó el mar hace unos días atrás y actualmente las coladas que se están emitiendo han alcanzado a avanzar algunos kilómetros al menos un tercio de la distancia que requieren para llegar al mar y esta vez están bordeando el flujo de lava principal por el lado norte. Este es el tipo de actividad que podríamos describir como actividad estomboliana clásica que forma estos conos de pocos cientos de metros generalmente y que se traduce en actividad efusiva y explosiva al mismo tiempo. Un saludo.